Castilla y León Económica organizó, con el patrocinio de Escuela de Profesionales Alcazarén y el Grupo Aspasia, el segundo show cooking que reunió a los tres cocineros cuyos restaurantes, vinculados a bodegas, poseen una estrella michelina al pie de la carretera que une Valladolid y Soria, la N122, en su tramo Vallisoletano, Refectorio, de Abadía Retuerta de Domain, Taller Arzuaga, de Arzuaga Navarro y Ambivium, de Pago de Carraovejas. El exclusivo evento, organizado en bodegas Arzuaga Navarro, es un proyecto de turismo experiencial y gastronómico impulsado por el éxito de estos tres restaurantes, que nace del intercambio de opiniones entre los equipos de Abadía Retuerta, Arzuaga y Pago de Carraovejas, creando el concepto de destino experiencial N122 Duero Valley. Los chefs de las tres reconocidas bodegas que han protagonizado el show cooking, Marc Segarra, de Refectorio, Víctor Gutiérrez, de Taller Arzuaga y Cristóbal Muñoz, de Ambivium, con sus equipos, complementan la oferta gastronómica de la zona, impulsando a la región ya no sólo como un referente vinícola, como es la Ribera del Duero, sino también como referente gastronómico. 25 empresarios y ejecutivos asistieron a este evento que ha puesto en valor la alta cocina de la Milla de Oro de la Ribera del Duero. Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Ángel Rodríguez Lagunilla, presidente de Ibeco España. Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Legomain. Amaya Arzuaga, CEO del Hotel Arzuaga. Lorenzo Alonso Nistal, director general del Grupo Aspasia. David Espinar, director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid. Ricardo García, presidente de Venteller Automotive Modules Europe. Javier Martín Clavo, director territorial de Banco Santander en Castilla y León. Alberto Guijarro, CEO de Granalu. Ignacio Sanmillán, CEO de Acercomes Logistics. Ricardo Rodríguez, director general de Europe Snacks. José Barreira Lorenzo, vicepresidente ejecutivo de Tecnoaranda. José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal. Iago Palau, director general regional LATAM Norte de Prosegur. Susana Andrés, responsable de zona Castilla y León de Caja Laboral. Javier Artacho, director de Snop Estampación. María Rodríguez, directora de Bametal. Rafa Gozalo, CEO de The Power MBA. Javier Ruiz Urrutia, head of Enterprise and Services y vicepresidente de Inetum. Cristina Álvarez, administradora de Escuela Alcazarén. María Albújar, directora del Hotel Abadía Retuerta de Domain. Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica. Y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.